qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de el porsche tycan nuevamente y porque como sabemos el ex piloto fórmula 1 nico rosberg ha exprimido la expotencia de este porsche tycan y bueno y como dice el título aquí 761 cv eléctricos al límite en urbuklin bueno como sabemos el ex corredor y además campeón mundial de fórmula 1 de la temporada 2016 se puso a los mandos de una máquina tycan turbo s y lo ha pasado en grande y además con pista mojada y hablemos un poco de aquello bueno como sabemos el porsche tycan demostró en diversas ocasiones lo rápido que es cuando se cuando se trata de afrontar un tramo de un tramo de grandes rectas pero también a la hora de adentrarse en zonas reviradas con vueltas de todo tipo la mejor prueba de ello es el es el récord que logró precisamente en el infierno verde o sea el nurburgrin o el nurschleif como quieran decirle hace un año tras a este trazado en el que acaba de volver a la mano de un conductor ex experto el cual es el es el ex es el experimentado piloto germano finés nico rosberg bueno pero antes de eso el campeón mundial de fórmula 1 de la temporada 1016 tuvo la oportunidad de pisar este esta pista donde en donde cuando se ha disputado recientemente el gran premio de eiffel de fórmula 1 es decir el circuito de nurburgrin a lo mando de un porsche modelo tycan turbo s de color verde posteriormente el germano finés se trasladó hasta el norsleif para dar una vuelta a toda velocidad con la compañía de del de un piloto de un piloto alemán llamado matías mal medi y bueno quien quedó asombrado con el ritmo de el ex competidor de la máxima categoría mundial del automovilismo bueno la suerte no estuvo de su lado ya que las vueltas realizadas en en sendos circuitos se tuvieron acompañada por ejemplo de una pista mojada que mermó las posibilidades de realizar un mejor tiempo aunque no 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 ha sido ningún impedimento para que el piloto germano se divirtiera los mandos de la máquina eléctrica de stuttgart e incluso se atreviera a realizar alguna que otra derrapada aprovechando la poca adherencia en determinadas partes de el trazado alemán nurburgrin bueno hay que recordar que la máquina tycan turbo s está impulsada por dos bloques eléctricos que producen como potencia que tienen como potencia nada menos que 70 761 caballos y como par máximo tiene también 1050 nm y que van conectados con una caja de transmisión de tipo automática de dos marchas a pesar de que el el hermano el hermano ecológico de los modelos 911 y panamera detiene la báscula con con unos contundentes 2295 kilos es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora desde parado tan sólo 2,8 segundos y tiene como velocidad máxima 260 kilómetros por hora bueno esta no es la primera vez que nico rosberg o sea el o sea el germano finés campeón mundial de fórmula 1 del año 2016 demuestra sus dotes al volante a los mandos de máquinas de altas prestaciones porque recientemente hizo lo propio con el idr también otra otro súper súper autor eléctrico de la marca volkswagen anteriormente lo hizo con el sp1 monza de la de la marca ferrari este este no es eléctrico eso sí e incluso con el tesla model 3 performance este este automóvil al igual que este el tycan y el volkswagen idr es un auto eléctrico y cuál va a ser su próximo objetivo hay que estar atento y con esto me despido adiós que me fuera chao